La entrevista, Radar News. La oportunidad de que se registren quienes viven en una forma de condominio y puedan acceder a este programa para prever beneficiar a 130 condominios que por lo menos es lo que han señalado las autoridades municipales en favor de la calidad de vida y de aproximadamente de 10.400 ciudadanos, ciudadanas que los habitan. Bueno, en la línea telefónica, y le agradezco mucho, está el secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, mi querido Arturo Torres, ¿cómo estás Arturo? Buenos días. ¿Qué tal mi querido Adelio? ¿Cómo estás? Muy buenos días, como siempre un gusto poder atrapiar contigo y con todos los que escuchas. Y de algunas noticias, como bien los comentas, en uno de los programas del municipio de Querétaro que encabeza la alcalde Islava, es precisamente el programa de diversificación de condominios. ¿Te platico? Dime, dime, te decía nada más que ha funcionado perfectamente bien, entiendo que esta es la cuarta convocatoria en este 2023 y entiendo que es del 1 de febrero al 15 de febrero que se cierra esta convocatoria, mi querido Arturo. Es correcto, es la cuarta convocatoria en el segundo año de administración del alcalde Islava, de este segundo periodo, en donde ya efectivamente cerramos el año pasado con 214 condominios beneficiados, en la segunda convocatoria con 150 y 300 y tantos en la primera, es decir, ya habíamos llegado casi a los 800 condominios beneficiosos en el municipio de Querétaro. Y hoy, esta convocatoria, creemos que podemos beneficiar a 130, más o menos alrededor de 130 condominios. ¿Y cuál es el beneficio? Precisamente es contribuir a mejorar sus áreas de equipamiento, sus áreas que son comunes, donde les mejoramos la vialidad, les mejoramos todas las vialidades, son cuatro o cinco calles al interior de su condominio, les mejoramos la vialidad, les podemos pintar al frente, a la entrada del condominio con pintura amarilla, pintura de tráfico, pintura blanca, les colocamos alarma también, si requieren malla ciclónica por el tema de la percepción de la seguridad, para que estén más tranquilos, les colocamos malla ciclónica, les podemos cambiar, si tienen luminarias de halógeno, les podemos cambiar por luminarias solares, luminarias de LED, poder reflectores, podemos entregarles también un control de basura, entre otros beneficios, de los cuales tienen que escoger tres al momento de ingresar su convocatoria en la página www.municipiocayetaro.gov.mx. Correcto, y esta convocatoria, entiendo yo, está activa desde el uno de febrero, y cierra el próximo quince de febrero, mi querido Arturo Torres. Es correcto, está, cierra el quince de febrero, para aquellos condominios que no se han registrado, ya son más de ochenta los condominios que han ingresado a esta página, a esta plataforma, para poder ser beneficiados. Comentante que, bueno, nos lo he encargado, instruido, la alcaldía daba, en este tipo de programas, para mejorar la economía familiar, tú sabes, en el tema condominal, pues se tienen que juntar entre todos para pagar los servicios, desde la parte de la luz, el agua, por supuesto, mejorar sus áreas comunes, sus derechos. Y hoy, con este programa que aprobó el ayuntamiento, es que podemos entrar como municipio, como desarrollo social, a dar estas mejoras. Y lo otro, pues también tiene que ver con el tema de seguridad, ¿no? Hay muchos condominios que, por alguna situación, no se han puesto de acuerdo, no tienen luz, pues bueno, a ponerles luminarias solares, o a aquellos que tienen, pero tienen halógeno, les ponemos también luminarias de LED, pues bueno, además también contribuye a la economía, porque paga menos luz entre todos, pero además también mejora el medio ambiente. Y es lo que nos ha instruido el alcalde Luis Dado, mi querido amigo. Correcto, oye, me están preguntando, obviamente, estas acciones que han favorecido, ya hablábamos desde el dos mil veintidós, o lo iniciaron también en esta administración municipal con Luis Nava, pero doscientos catorce condominios, sesenta y un mil personas, según tengo estos datos, se han beneficiado justamente con estas acciones. Pues bueno, llevan presupuesto también, van de la mano, con recursos, con presupuesto, que por cierto también ha aumentado, mi querido, mi querido Arturo Torres. ¿Cuánto es este dos mil veintitrés? Este año tenemos cincuenta millones para atender más o menos este número de condominios. Decirles que, bueno, que de acuerdo a los datos que nos ha pasado, de desarrollo urbano, todavía hay condominios que son habitacionales, pero además que son, que tienen que cumplir ciertos requisitos. No sea simplemente un jugador de construcción y que no tenga más de ciento veinte viviendas. Es decir, hay condominios que aún no hemos podido entrar, más bien, o ellos no han ingresado a este beneficio, pero también tiene que ver porque muchos de ellos no pueden cumplir, uno de ellos también es la antigüedad, que son cinco años. Pero efectivamente, soy cincuenta millones para este programa, el cual, te lo repito, concluye el quince de febrero. La convocatoria estará abierta ese día. Nosotros posteriormente estaremos validando para que ya, más o menos en abril, ya empezar a ejecutar las acciones en cada uno de los condominios que fueron beneficiosos. Si tienen duda de cómo ingresar a la página, nos pueden comunicar al 238-7700, la extensión 7355, amigo, o llamar al 070, busquen en las redes sociales del alcalde Islava, él les contesta, él los puede canalizar con un servidor o con el equipo, a las redes sociales de un servidor, Arturo Torres Gutiérrez. Y bueno, por ahí estamos pendientes de cualquier situación, dado que, pues bueno, muchas veces suben a la plataforma y se quedan con la duda si es que sí pasó bien su registro. Nos pueden marcar para decir, oye, soy del condominio tal, me registré con tal folio, solicito si pueden revisar, si no me falta nada. ¿Por qué? Luego suben la información y no es legible y les mandamos un correo o les marcamos por teléfono al número que registra y muchas veces no nos contestan. Entonces, que estén pendientes y registran su condominio, márquenos para revisar que todo esté bien y que puedan ser beneficiosos de este programa, que, repito, es para ayudar a la economía de las familias que viven en estos condominios, pero también más o menos en el entorno en el que obviamente juegan los chiquillos y todos los jóvenes. Claro, mi querido Arturo me hacen preguntas, mira, creo que valen la pena. La primera, cualquier persona que viva en el condominio puede acceder a esta convocatoria, llevar los documentos, llenar el formato, entrarle para que puedan participar o tiene que ser el representante formalmente del condominio. Y segunda pregunta, ¿qué requisitos si puedes volver a repetir nada más puntualmente para que la gente los pueda tener más claros, mi querido Arturo Torres? Sí, es correcto. No puede ser una sola persona. Tienen que encontrar una asamblea general de condominios instalada. Es decir, si hay una asociación, no hay un comité ya instalado, solamente que sí tiene que hacer una asamblea rapidísimo para convocar al 50 más 1 y poder decidir entre todos cuáles son de los tres beneficios que van a ellos a solicitar. Yo te mencionaba como ocho, ellos tienen que escoger tres, por ejemplo, puede ser la mergulenta de habilidad, cambios luminarias y malla ciclónica. Entonces, ahí tienen que llenar la solicitud y tiene que venir esa asamblea. La segunda es que tienen que encontrarse bajo el régimen de condominio. Muchos nos han preguntado, pero son fraccionamientos. Tiene que ser propiamente condominio. El uso de suelo tiene que ser habitual. La antigüedad, mi querido amigo, es importante comentar, si hay un condominio que se entregó hace dos años y quiere ingresar al programa, no lo puede hacer. Tiene que tener una antigüedad de a partir de 2003 hacia atrás de cinco años. Pero bueno, cualquier duda, también repito en las redes sociales o en los teléfonos, consultando la página www.municipiodetro.com.mx, en el apartado de condominios, hay bien todos los requisitos que acabo de enfrentar y si tiene alguna duda, márquenos. Pero la verdad es que es muy sencillo, si no están legalmente constituidos, con una asamblea que se pongan de acuerdo los vecinos, donde firmen el 50 más uno que solicitan ingresar al programa y estos son los beneficios que ellos solicitan, pues bueno, con eso lo damos como válido para facilitar también y no tener que estar yendo a constituir asambleas ni nada, simplemente con que ellos se organizen, firmen y pongan un representante que es el que ingresa el documento. Correcto. Me preguntan si hay un mínimo de condóminos, por ejemplo, de 10 condóminos o de 50, 60 condóminos. ¿Qué podemos contestar? Sí, el máximo son 120, o sea, pueden pasarse 121, 122, 123, hay un comité que pueda aprobar, pero tiene que haber máximo 120 viviendas, llamémosla duplex o vertical y horizontal. En la suma no tiene que ser más de 120. Correcto. Y también es importante comentar que tenemos un límite de 110 metros cuadrados. Puede haber algunos condominios que se autoricen, siempre y cuando en el orden progresivo que se van escribiendo, no hayan sido beneficiados. Es importante comentar, en esta convocatoria estamos dando prioridad a aquellos condominios que nunca han tenido un beneficio en las tres anteriores. Así nos vamos a ir y así lo establece la ronda que publicamos. Segundo lugar de orden serían aquellos condominios que participaron en la primera y en la segunda. Y los condominios que participaron en la última convocatoria que terminó en diciembre, ellos solo pueden acceder al beneficio complementario, es decir, peso a peso. Esto es importante porque ya muchos condominios ya tienen vialidades nuevas, ya tienen luminarias, ya tienen vallas y clónicas, pero dicen, oye, nos falta el área de equipamiento, no tenemos unos juegos bonitos o no están nuevos. Ahí pueden poner hasta 50 mil pesos el municipio y 50 mil pesos los condominios y acceder a ese beneficio. Esto, repito, solamente para aquellos que son de la tercera convocatoria. de la segunda y la primera pueden acceder a cualquier beneficio que les falte y obviamente tendrán que regresar a la página que acabo de comentar. Bien, mi querido Arturo Torres, me preguntan, en las siete delegaciones se ha llevado a cabo este programa. ¿Tú me puedes dar un ejemplo, dos o tres ejemplos? Por ejemplo, en el condominio cambió esta situación, colocamos y pusimos. ¿Me puedes dar tres ejemplos, por lo menos, para que podamos ver la diferencia? Por supuesto. Por supuesto, me he estado revisando algunos condominios que hemos sido personalmente un servidor, el alcalde de UNAVA ha asistido a algunos condominios. Estuvimos el día de ayer, ayer, en dos condominios, el 7 de febrero, pues, lo estuvimos en el condominio Eucalipto, ahí en Valle de Santiago, ahí entregamos a ellos las vialidades que fueron alrededor de más de 130 y 760 metros, más o menos, colocamos 30 metros de mailla ciclónica y colocamos tres luminarias. Ahí estuvimos con ellos el condominio Eucalipto. Estuvimos también en otro condominio que está también muy cerca de ahí que es el Celtis. En el condominio Celtis por ahí entregamos cuatro luminarias, 80 metros de mailla ciclónica y 844 metros de vialidades. Y así como en muchos condominios, Río Aurelio, hemos estado visitando, ojalá me den la oportunidad de hacer una visita presencial a tus instalaciones y poder invitar, si así me lo permites, a dos o tres beneficiarios de condominios para que ellos de vida a vos puedan transmitir cuál ha sido el cambio en el entorno en el que vive desde la parte de organizarse para poder generar esta convocatoria. La segunda, que además del beneficio que han tenido, que es el que les da un municipio de Querétaro, pues ellos han organizado para hacer algunos temas complementarios. Ya organizados, pues bueno, ya les ha servido para mejorar también su entorno y sobre todo también que es algo que nos interesa, ha mejorado mucho la convivencia en el interior de los condominios que han sido beneficiados y sobre todo la percepción de seguridad. Con luminarias nuevas, con mayas y clónicas y con alarma, pues obviamente las familias se sienten más tranquilas que se oren. Sí, así es, así, sí, que solamente digamos sirva para que haya este acuerdo, que haya este trabajo, esta convivencia, esta coordinación también de esfuerzos y bueno, se puedan lograr mejores condiciones de vida. Finalmente, de las siete delegaciones, ¿dónde se han atendido de las siete delegaciones más condominios o más casos de condominios en este programa? En Cabrillo Puerto es donde mayormente hemos atendido a condominios, de ahí sigue Félix Osores y Epimenio González, son los condominios que tienen mayor, bueno, las delegaciones que tienen mayor número de condominios, se pudieran dar las cifras en un momento ahí por vía telefónica, pero bueno, invitar a todos los ciudadanos que viven en un condominio en Querétaro que puedan acceder a esta convocatoria, solamente hay que registrar, si tienen dudas, pregúntenos y es un programa único en el Estado el cual beneficia a estas personas dado que el alcalde está viendo como sí solicitó al alcalde que nos autoriza el programa y es por ello que juntos estamos avanzando en este programa, mi querido. Bueno, pues estaremos atentos, siempre movidos, siempre activos, siempre muy trabajador, mi querido Arturo Torres, secretario de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Querétaro y te tomo la palabra, si quieren y me encantaría además platicar con algunos pues vecinos, ciudadanos, habitantes de estos condominios y que han visto el cambio por lo menos en estas zonas habitacionales y que ayuda para que podamos también pues hacer esta convocatoria que sea más efectiva para los vecinos y ciudadanos aquí en Querétaro, mi querido Arturo Torres. Yo por esto, mi amigo, nos ponemos de acuerdo y le daría un gusto poder invitar a dos, tres ciudadanos de diferentes delegaciones para que hoy a vos nos comenten cómo ha sido la mejora en su condominio. Va que va, melate chocolate. Te mando un abrazo como siempre y aquí estamos a la orden, mi querido Arturo Torres. Un fuerte abrazo y estoy en la servilidad. Igualmente, no deja de trabajar Arturo Torres y bueno, ya nos hablaba justamente de estas experiencias en el condominio recientemente Eucalipto y en el Celtis donde se generaron luminarias, malla ciclónica, en fin, 760 metros también de pavimento y bueno, pues esto ayuda a tener mejores condiciones de vida. Además, hay que referir, hay que referir, bueno, pues que se habla de la colocación de alarmas, luminarias, solares o de luz tipo LED, pintura, señalética, malla ciclónica, contenedores de basura y mejoramiento de vialidad. Esa está la convocatoria, usted le da a municipio de Querétaro.com.mx, ahí aparece la convocatoria para que usted pueda conocer los detalles de este programa, de este programa de pues apoyo, de este programa, así se llama, este programa de condominios, convocatoria para la dignificación de condominios y fortalecimiento de estancias infantiles que lleva a cabo el gobierno municipal de Querétaro. Hacemos una pausa, son las 7 de la mañana con 58 minutos, más adelante voy a platicar con el alcalde de Wimilpan en esta mesa de trabajo, Juan Guzmán, a propósito de obviamente lo que pues son los temas importantes y fundamentales en aquella demarcación, por cierto, considerada dentro de la zona metropolitana de Querétaro. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial.